No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos No voy a poder Sin la brújula de tus cariños Me voy a perder Y con un corazón sin latidos Extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia Y me quema la piel Y me queda una vida sin ti No la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro El sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixando Y no poder besarte Para que el corazón no se rinda Y no dejes de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mío Mis canciones, mil besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixando Para que el corazón no se rinda Y no dejes de amarte Y no dejes de amarte Quiero recuperarte Quiero recuperarte La mitad de mi alma La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Se ha quedado contigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo